Es necesario amor, que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor, que me concedas un minuto de tu atención Y que sepas que me siento abandonado cuando no vienes Cuando no vienes Amor, hace ya tiempo no me dices que me amas Y a ti ese detalle jamás, jamás se te pasaba Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un minuto tu atención Hay algo que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento hasta en la piel No temas que yo jamás te dejaría Ayer y hoy han sido siempre lo más sagrado que hay en mí Amor Quiero pensar Quiero pensar Que somos yo y mi soledad Las que me inspiran esas cosas a pensar Por eso quiero Que hablemos claro Que me concedas un minuto tu atención Hay algo que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento hasta en la piel No temas que yo jamás te dejaría Ayer y hoy han sido siempre lo más sagrado que hay en mí Lo tanto, no es necesario que lo saben O sea y hoy han sido siempre lo más sagrado que hay en mí ¡Vamos! No temas que yo jamás te dejaría Gracias por ver el video.